Estamos muy contentos de poder llegar a este momento donde vamos a estar entregando los certificados analíticos y la idea de hacer este evento fue convertir esta instancia que es netamente administrativa en una instancia de valoraciones, de reconocimiento a este esfuerzo que realizaron 41 docentes en ejercicio tanto de nivel medio como de nivel universitario y pudieron completar toda la formación que brindó la diplomatura y también creemos que es exitosa por el hecho de que estos trabajos integradores muestran un esfuerzo en poder teorizar sobre las prácticas docentes particulares de cada uno de ellos en un contexto también particular como han sido las materias que ellos enseñan en una institución particular y en un momento histórico particular. Entonces desde ahí es que valoramos, nuevamente digo, como exitoso este evento. ¿Cuál ha sido la devolución de los asistentes, más allá de lo formal, sino en el diálogo que han dicho sobre esta diplomatura? Bien, esto lo quisimos reflejar en el acto en las imágenes y frases que ellos nos han ido enviando a partir de correos o mensajes o en los mismos trabajos finales que ellos elaboraron y ellos encuentran la diplomatura, la valoran como enriquecedoras, enriquecedoras de conocimientos, de aportes, de poder ver a estas prácticas educativas no centradas netamente en el conocimiento, sino más centradas en lo que son los estudiantes. Entonces, bueno, hacer este corrimiento para nosotros ha sido sumamente lindo, ¿no?